¡Hey! ¿Qué pasa chicos? Hoy os traigo un vídeo muy interesante. ¿Alguna vez habéis estado en algún canal de YouTube y os ha encantado la imagen de cabecera del canal que tiene? Bueno, pues con este truco que te voy a enseñar vas a poder sacar esa imagen y guardarla en tu ordenador. Así que, venga, no te lo pierdas. Bien, pues como he dicho en la intro, lo que vamos a hacer va a ser poder extraer lo que es la imagen de cabecera de cualquier canal de YouTube. En este caso vamos a sacarla de mi segundo canal de YouTube que está dedicado para Mac. Si no lo conoces, Miguel Mar Máquinas, te invito a que vayas aquí arriba en la tarjeta, en el comentario fijado y en la descripción del vídeo vas a encontrar un enlace para ir directamente a este canal. Bien, pues ahora lo que vamos a hacer es buscar una zona que esté limpia dentro de la página. En este caso mirad que al lado del botón tengo una zona limpia y le voy a dar al botón de la derecha. Con el botón de la derecha le vamos a dar a la opción ver código fuente de la página y no te asustes con lo que vas a ver porque esto es un lío. Pero mirad, si le damos a cmd más F o control F si es Windows, sale esta caja de aquí arriba para buscar. En esta caja solo tenemos que escribir unos números 2 1 2 0 y como veis esto nos va a arrojar una serie de resultados. Y mirad, cuando lleguéis a una pantalla como esta, en la cual aparece, como lo estáis viendo aquí, lo único que tenemos que hacer es mirar que delante de este número aparece una palabra que se llama width. Vale, bien, pues veréis que hay unas comillas aquí, como estáis viendo justo en pantalla. Tenéis que marcar todo esto hasta la siguiente comilla, que todo esto es una dirección URL que empieza por HTTPS. Le damos al botón de la derecha, le decimos que queremos copiar, perfecto. Nos venimos a una ventana nueva del navegador, pegamos lo que hemos copiado antes y le damos a Enter. Y mirad, ya está aquí la imagen. Ahora tan sencillo como pinchar con el botón de la derecha otra vez y decir lo que le queremos guardar como, en este caso, en nuestro escritorio. Así que así de sencillo podemos coger cualquier cabecera de canal de YouTube. Pero, pero, ¿no te has suscrito todavía? Venga, dale al botón aquí al tío feo este que sale de la cara. Y aquí te dejo una lista de reproducción muy interesante y también te dejo un vídeo que no te puedes perder. Así que venga, hasta luego, amigo. ¡Gracias por ver el video!